En el Consejo ha habido muchas iniciativas que tienen que ver con la posibilidad de incluir bicisendas o de favorecer el uso de la bicicleta. Lo que nosotros estamos tratando de novedoso en este proyecto es ya poniendo una zona puntual para que en forma experimental se pueda dar y en base a ese estudio empezar a ver cómo funciona en esas arterias que son un poco más anchas que lo normal, que hemos tomado ese criterio como primera medida y en el sur de la ciudad para ir replicándola y estructurándola en el resto de la ciudad. Puntualmente, ¿qué zonas en principio se eligen para poder pensar en bicicendas? Hemos buscado dos arterias que tienen que ver con la conexión de este oeste y viceversa y de norte a sur las otras. Yo lo leo puntualmente, es Castelli, desde Alberdi hasta La Rioja, calle Moreno, entre La Rioja y Lisandro de la Torre, y después de norte a sur, Valcarce, entre Avenida Luján y Polito Yrigoyen, y López y Planes, entre Polito Yrigoyen y Avenida Luján. Tratando de generar estos corredores de bicicendas que van a estar demarcadas en la calle y también incorporamos un artículo que exceptuamos el doble estacionamiento, porque son calles de una sola mano, y exceptuamos ya en estas arterias el doble estacionamiento y va a permitirse solamente el estacionamiento hacia la derecha, como eran normalmente las calles de una sola mano. ¿Por qué lo hicimos? Nosotros teníamos, primero, para nosotros es importante empezar a conectar diversos sectores. Este sector es bastante populoso. Hay una escuela como es la Escuela de la Paz y la Parroquia, está cercana a la Escuela de Zaspe, aparte de Alianzo. Hay algunas instituciones importantes que tienen mucha afluencia de gente que puede usar este medio de la bicicleta. Bueno, en Lujola está el Jardín Villaverde y el CEF 33, ¿no? Sí, sí, también está cercano a Lujola, a la Escuela de Zaspe, pero aparte, sabiendo, nosotros sacamos y nos parece muy alentador lo que ha demostrado una municipalidad muy seria, como es la Municipalidad de Rosario, que el 65% de los accidentes que están involucrando a personas que andan a través de la bicicleta se ha podido disminuir gracias al uso de bicisendas. Así que nosotros creemos que este es un aporte más, de las que hubo muchas en el Consejo, con la particularidad de que ya se pueda aterrizar en una zona experimental y si funciona bien esto en el cabo de 90 días, el plazo que también el mismo Consejo puede delinear, lo vamos a hacer oficial, por un lado en esa zona y podremos replicarlo hacia más al norte de la ciudad.